Bienvenidos a Crécitos. El día de hoy estamos iniciando un nuevo curso que se llama Excel Avanzado y en esta sesión vamos a hablar un poquito sobre la introducción de este curso para que puedan comprender y sepan exactamente qué va a contar. No se olviden que si estás viendo el video un poco borroso, tienes que cambiar la configuración en YouTube, darle la opción calidad y seleccionar la opción 720p. En el día de hoy estamos subiendo videos de logística, gestión de operaciones, estadística, recursos humanos y pronto ya de legislación laboral, de procesos y hemos subido y estamos completando pues nuestros cursos de Excel. Si tienes algún ejercicio pendiente y quieres alguna ayuda o asesoría puedes llamar al 996962650. Dicho esto empezamos con la introducción al Excel Avanzado. El Excel por si no se acuerda o no sabía es una herramienta vital para análisis de datos, ¿no? Entendiéndolo así, Microsoft pues ha potenciado el Excel con lo que conocemos como el editor de Power Query, ¿no? Que nos sirve para limpiar datos que vienen de diferentes fuentes, ¿no? Como el Excel, como un texto o como cualquier otra fuente de otra base de datos. Entonces, el Power Query, que utiliza el lenguaje M, ¿no? Que honestamente es muy sencillo de utilizar, sirve mucho para limpiar, editar las bases de datos. Y tiene también el Power Pivot que sirve para generar un modelo de datos, ¿no? ¿Qué hacemos en el Power Pivot? Generalmente aplicamos fórmulas que son difíciles o a veces imposibles de hacer en el Excel. Entonces, es una ayuda muy, muy importante para hacer un modelo de datos, para relacionar tablas y crear fórmulas. Y tenemos a Power Pivot, ¿no? Estas tres herramientas vitales que son del Excel, son del Excel, ¿no? Son vitales para hacer análisis de datos. Estos tres son parte de lo que conocemos como el Power BI, que también es una herramienta de Microsoft. Pero Microsoft decidió colocar estos tres en el Excel, ¿no? Lo decidió colocar en el Excel. Entonces, lo que ha pasado ahora es que este de aquí, que es el Power Pivot, parece que va a quedar solamente para el Power BI. Y el Excel se va a quedar con el Power Query y el Power Pivot, que son dos herramientas súper, súper vitales para el análisis de datos. Lo importante aquí es que intentamos de que el Power Pivot está con el Excel, viene con el Excel. Entonces, el Excel de 2016 para el 2019, hacia adelante, el 365 tiene el Power Pivot incluido. El que tiene Excel 2013, también lo tiene incluido, pero tiene que verificar si su versión de 2013 tiene Power Pivot, ¿ok? Hay algunas que no lo tienen. Para lo que está en el 2010, tienen que instalar, ¿no? Un pequeño parche, ¿no? Que yo se lo voy a ir colocando ahí en la cajita de comentarios. Pero, honestamente, el Excel que deberías tener sería de 2016 para arriba por las fórmulas actualizadas que tienen, ¿ok? Y si estás usando el Power Query, también sería prudente que tengas de 2016 en adelante. Lo que tiene de 2016 en adelante ya viene incluido en el software del Excel, así que solamente bastaría con activarlo si es que no estuviera. Y lo que tiene Excel de 2013 para abajo, si tiene que instalar. Aquí yo puse, pues, el link, pero también lo voy a dejar en la cajita de comentarios para que tú puedas instalarte el Power Query. Una vez instalado, sigues estas opciones muy sencillas que aquí te dejo y podrás fácilmente activar el Power Query. Pero, insisto, nuevamente, lo mejor sería que tengas Excel de 2016 para adelante como mínimo para que puedas aprovechar o cuando, si no te has entrado ya el 2019, tiene fórmulas que el 2016 no tiene, que son muy buenas. Así que, honestamente, lo mejor es siempre tener el Excel actualizado, que te va a servir como una herramienta de análisis de datos o de inteligencia de datos. Si es esto, regálame un like. Espero que te suscribas. Comparte, pues, en tus redes. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Nos estamos viendo ya en una segunda sesión para iniciar con la herramienta de Power Query de inteligencia de negocio. Nos vemos.